Arrancan los competidores, la partida es bastante pareja, salta rápidamente Locky Donny G a tomar la punta, ataca Boy Bengo por el centro, se acomoda muy cerca en el segundo, en el tercero la yegua Crazy Cat Cousin que trata de pelear a los punteros, en el cuarto por fuera Big Balloons, en el quinto se viene quedando Blue Soldier, luego trata de hacerlo por fuera Great Costas, dejando penúltimo a Corporate Affair, mientras que el uno, Doc Ballard, se ha quedado en la última colocación, domina la yegua Crazy Cat Cousin, ataca Boy Bengo para el segundo junto a Locky Donny G, mejora para el cuarto por la parte externa Great Costas, junto a este lo viene haciendo Big Balloon, luego lo está haciendo el caballo Blue Soldier, penúltimo para Corporate Affair, mientras que el uno sigue en el último lugar, 22 exactos, el primer cuarto de milla, Boy Bengo toma la punta, saca ventaja de un cuerpo, se queda Locky Donny G en el segundo, atropella Blue Soldier para el tercero en el cuarto, Great Costas por la parte externa y viene mejorando el cinco, también domina Boy Bengo, ataca Blue Soldier y por el centro Big Balloon a la sorpresa, Big Balloon contra el cuatro, Big Balloon por el centro y Manso lo está pasando, ganó Big Balloon con el tendón Pérez, en el segundo Blue Soldier, tercero Boy Bengo, cuarto para el caballo Doc Ballard en pasada final.